son las 9 52 minutos gracias al dios todopoderoso jesús mi señor salvador y guía y como siempre inicio con la palabra de dios primera de juan 4 16 nosotros hemos llegado a saber y creemos que dios nos ama dios es amor el que permanece en amor permanece en dios y dios permanece en el amén eso es lo más la la el amor es muy importante no 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 es la es la gran verdad la mayor el perdón y el amor es la mayor enseñanza de jesús del cristianismo pero el que va a ganar no pierde oiga una cosa yo desde y tampoco lo matan inicié una campaña en los gobiernos anteriores el amor no es más que una expresión de la osito sigue en términos científicos desde que vimos lo duro difícil que era para las pequeñas microempresas el anticipo yo empecé una campaña y fui tanto donde el presidente medina directamente como con la mayoría de los que eran miembros directores de impuestos planteando lo complicado difícil que era esa fue una decisión administrativa provisional se hizo provisional por aquí todo lo provisional se hace permanente entonces evidentemente cada vez que conversaba sobre todo con los fiscalistas del gobierno del gobierno anterior no decía que evidentemente era muy difícil que el gobierno pudiera quitar eso porque era una especie de caja chica así mismo me expresaba es una especie de caja chica mira si el gobierno no permite esto va a haber problemas para su su trato permanente cotidiano para la liquidez y le decía bueno pero el problema es que así mismo como el gobierno está buscando salidas las pequeñas yo sobre todo decía por las pequeñas y mediales microempresas porque las grandes empresas si pueden dar anticipos ahí no hay problema y operar fácil pero para las pequeñas mediales micro era un poquito más complicado lógicamente tienen que hacerlo por obligación pero muchas se han descapitalizado y muchas incluso por el anticipo han quebrado o peor todavía más que quebrar digamos se han dejado de ser formales se han hecho informales que es incluso peor que descapitalizarse y otras y otras han cerrado definitivamente claro entonces qué pasa con esto hay una realidad ahora sobre todo por la discusión del de la reforma fiscal que se está planteando donde tenemos que evaluar es cierto que evidentemente está visto el itevi está visto el impuesto a los beneficios está visto el impuesto sobre la renta hay una serie de impuestos que se están planteando o subir sus tasas o ampliar los niveles de alcance pero creo que también y el presidente de alguna manera dejó entrever yo no sé si va a ser así cuando lo planteé pero dejó entrever que habrá en algunos momentos que tendrá el gobierno que hacer algunos sacrificios yo no creo que esto sea un sacrificio pero si es una medida que es necesario o sea quitar el anticipo ya es necesario es obligatorio es obligatorio ese tiempo yo digo yo digo que el gobierno nadie aguanta eso si va y yo estoy todos estamos de acuerdo que hay que buscar alguna salida que el gobierno no pierde un peso no al contrario porque incluso en principio se planteó yo pensé que lo iban a hacer así pero si ni siquiera así lo hicieron que iban a dejar solo las grandes empresas con el anticipo y iban a quitar pero ni eso han podido hacer yo creo que ya el momento sobre todo por lo que se prevé que podría ser esta nueva reforma fiscal el momento de quitar el anticipo y hay otro por lo menos a las MIPIMES aunque las grandes empresas se la dejan un tiempo se queden todavía pagando el anticipo porque lo único que eso hace es postergar el pago del impuesto sobre la renta al final del año fiscal exactamente es pagar el impuesto en 12 en 12 pagos consecutivos que es una barbaridad para las pequeñas mediales pero bueno eso es un elemento a tomar en cuenta el otro estoy de acuerdo dentro de lo que es esta reforma fiscal porque no solamente la MIPIMES somos nosotros también todos nosotros pagamos ese anticipo ese anticipo es un problema grave carajo el otro impuesto que debería evaluarse ojalá fuera quitarlo pero si no quitarlo llevarlo a la mínima expresión pero ojalá fuera quitarlo es el impuesto que hay al ahorro yo no sé si ustedes sabían que todas las cuentas de ahorro o todos los ahorros que usted tiene tienen un impuesto los intereses que generan tienen impuestos los intereses no el capital sino los intereses que generan pero que ahí es que está el asunto tú ahorras por el problema de los intereses que te puede dejar eso eso es la categoría del ahorro si no no fuera ahorro fuera guardarlo o sea si tú vete dinero en un banco y no te deja beneficio lo que está haciendo guardando el dinero no ahorrando entonces el espíritu del ahorro lleva a que la gente entienda que eso es parte del desarrollo de la sociedad entonces al desarrollo de la sociedad usted tiene que tener cuidado de no ponerle un impuesto sobre todo por lo que se está planteando en este momento si usted quiere estimular una sociedad que se desarrolla que se desarrolla es una sociedad que tiene un alto nivel de ahorro de las personas de las instituciones de la sociedad en sentido general entonces si usted quiere estimular al ahorro en la sociedad dentro de ese planteamiento ahora de reforma fiscal debe haber un elemento fundamental de eliminar este impuesto que hay al ahorro esto estimula que estimula esto muchos dirán no pero el problema es que el que tiene dinero guardado tiene que pagar no lo que usted tiene que estimular que tiene dinero guardado al final de cuentas pueda tener beneficio para desarrollar otros niveles de cosas porque el ahorro es una garantía precisamente que da la sociedad a la persona usted lo que tiene que estimular que la gente pueda invertir en la medida en que invierte genera beneficios para la sociedad genera empleo y genera una serie de elementos entonces quiero exhortar al presidente Luis Abinader yo sé que ya están viene primero la reforma constitucional dijo ayer que la va a presentar en el próximo 16 de agosto o momentos antes y que ya posterior va a presentarse en la reforma fiscal yo reitero que lo más conveniente hubiera sido al revés el presidente tiene una convicción la reiteró en el día de ayer parece que los asesores se la plantean que primero la reforma constitucional y luego las otras reformas perfecto ya que es así a partir de esta reforma constitucional que yo creo que va a generar muchos problemas esquemas creo que va a dificultar poder entenderse en las otras yo lo creo al revés pero presidente usted y sus orientadores le están planteando que es así lo importante es que la que se vaya a plantear posteriormente entienda que hay una serie de elementos que no es solamente poner impuestos vio hoy un artículo del ministro de economía planificación y desarrollo en el caribe mi hermano y amigo paveliza contreras que me preocupó grandemente ahí están más o menos a la línea general por lo menos de lo que él piensa yo no sé si eso será lo que se impondrá pero evidentemente ahí se habla de aumentar poner más impuestos ponerle a subir el inter el ipi subir el impuesto sobre la renta o sea hay una serie de elementos que preocupan y llaman la atención claro esa no es la propuesta para que no verá no especulemos es lo que porque lo plantea no pero él es ministro él es ministro no como él no plantea como un artículo como articulista del caribe pero es el ministro de economía planificación y realmente es preocupante porque él habla de una serie de cosas ahí que si eso es lo que se impone entonces esa reforma fiscal va a crear serios problemas en la sociedad dominicana pero esperemos ahora en estos dos aspectos en lo que tiene que ver con el el impuesto al ahorro y en lo que tiene que ver con el anticipo estos dos elementos tienen que ser seriamente evaluados para que salgan de lo que tiene que ver con impuestos en la república dominicana finalmente quiero referirme recuérdale el ministro que lo la condición del ministro no se compra por amazon no eso no claro el artículo hay que tengo que decirlo el artículo es como artículo ministro eso no se compra por amazon es el ministro que escribió eso mire lo que el anticipo presume la mala fe y por eso te cobra adelantado y eso viola la constitución de la república porque nadie lo ataca bueno nadie lo ha atacado constitucionalmente pero yo creo que tú tienes razón siempre lo he dicho que tú tienes razón eso nadie lo ha atacado constitucionalmente nadie lo ataca al anticipo porque todo el mundo le tiene miedo a enfrentar al gobierno cuando se trata de impuestos todo el mundo porque no es miedo al gobierno porque a quien más afecta el tema del anticipo es a los pequeños y medianos comerciantes entonces los pequeños y medianos comerciantes no tienen 300 mil pesos para dárselo a un abogado constitucionalistas para ir a jugar a la suerte no tante 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 José ha dicho algo en muchas ocasiones que tienes razón es inconstitucional porque el estado está presumiendo que tú lo vas a engañar claro que tú lo vengas y tú no puedes presumir la mala fe del ciudadano no es por eso el anticipo se puso señores era un impuesto transitorio el anticipo que lo puso Lionel y fue el Lionel que lo puso eso del 2008 y Lionel lo mantuvo todo lo han mantenido y Luis que prometió quitarlo también porque con la rebaja de los aranceles entonces se pagaban menos aranceles las importaciones como no tenían esas entradas entonces pusieron es que anticipar significa que yo tengo que pagar por un gran beneficio que todavía no tengo por eso es inconstitucional inconstitucional porque yo tengo que pagar impuestos oiga cómo se llama impuestos sobre mi renta ah no pero espérate si tú lo dejas impuestos es sobre mi renta peor aún no sobre mi ingreso peor aún si tú lo dejas de pagar tú vas a pagar capital e interés e interés y mora encima de algo que tú no has vendido exactamente lo importante pero llegó el momento propicio para eliminar eso es aberrante llegó el momento propicio que todos estamos de acuerdo y creo que el presidente va a actuar en eso finalmente ¿tú crees que van a actuar? yo creo me da la impresión de que podría ser la necesidad que tiene este gobierno oiga una cosa ayer fueron las vistas públicas del código penal y lógicamente hubo una gran cantidad de personas que fueron sectores, instituciones María Elena en su comentario puso la participación del presidente del colegio médico yo quiero finalizar mi comentario poniendo la participación de un médico de un ginecólogo de Yael Omar Salcedo da miedo un cientista bueno un cientista pero que tiene una visión diferente a lo que fue el colegio médico y yo creo que una posición me parece muy correcta o sea entre las cosas que dice nadie es Dios para determinar en la vida de la gente y demuestra desde el punto de vista científico de su propia experiencia científica como ginecólogo cuál ha sido lo fundamental en este aspecto y plantea yo estoy de acuerdo con eso que la discusión de las tres causales tiene que irse a una ley especial haz y discutirlas en otro momento que es lo que estamos planteando porque este código tal y como está debe ser aprobado así Eury antes que escuchemos al médico tu dices el médico si el ginecólogo tu dices la discusión de las tres causales más adelante si eso es lo que eso es lo que se plantea lo que se ha planteado pero cómo se va a aprobar desde tu enfoque las tres causales en una ley especial si según tu enfoca viola la constitución no, no se va a aprobar el artículo 37 define que la vida se dice de polvo a polvo hay que modificar la constitución para meter las tres causales pero en este este debe ser aprobado por este planteamiento que hace el doctor Jael Omar Salcedo ginecólogo adelante mi nombre es Jael Omar Salcedo Matos soy médico ginecólogo obstet agresado del hospital central de las fuerzas armadas trabajo en varias clínicas privadas y soy profesor en el hospital universitario maternidad nuestras señoras de la alta gracia no es factible ni existe ninguna justificación en ninguna de las causales del aborto los médicos nos forman para salvar vida no para hacer daño en ningún momento a ningún ser humano siempre existen protocolos nacionales de atención donde nosotros tenemos las pautas en un trastorno hipertensivo del embarazo sin importar la edad materna la enfermedad fetal se actúa ante un riesgo de la madre porque si la madre muere muere el producto igualmente las malformaciones fetales como vamos a decir si sabemos que el 80% de las malformaciones fetales mueren de forma espontánea y no llegan al tercer trimestre del embarazo y las que llegan son las que tienen alteraciones menores como el síndrome de Down y no tienen derecho los del síndrome de Down de sobrevivir ¿quiénes son ustedes para quitarles la vida? ¿quién le ha dicho a ustedes que ustedes son Dios para decidir sobre la vida de un ser humano? precisamente lo bello de la naturaleza humana es la diferencia que todos somos diferentes uno es blanco uno es negro tenemos diferentes expresiones faciales diferentes formas de pensar pues ninguna de las tres causales es factible en el código profesional penal y es este código es necesario para la sociedad dominicana por lo que estoy de acuerdo totalmente que eso se deje en manos de salud pública y se pase para una comisión especial dicho problema correcto correcto este código es un fundamentalista yo quisiera que los hombres parieran para ver si él va a decir toda esa disparate que dijo reitero este código debe ser aprobado todo todo que la discusión de las tres causales ya terminaron pero el tron es más de avanzada que ese señor y lo único que espero el tron es más de avanzada que ese señor el vice del tron ese se parece al vice del tron lo único que espero es que el presidente Luis Abinader entienda que este es el momento de darle solución a eso y que no vaya bajo ninguna circunstancia hacer una observación de la ley porque estoy absolutamente convencido que tanto la cámara de diputados como el senado van a aprobar este código penal que es el correcto en este momento y lo más conveniente para la sociedad dominicana es mentira cambio y fuera